Hey tú, persona que me ves desde una pantalla Aquí te traigo un nuevo video, muy nuevo Espero que te guste y comenta tu parte favorita Porque te voy a estar leyendo con los ojos Ya, basta de broma, solo disfruta el video Y disculpe por la demora Hasta la próxima Bye Ah, y otra cosa, da mentiras, que roliados Bueno, chao, ahora sí, disfruta el video, wey Miren, yo soy como que una persona que le gusta criar gatos Y pues me conseguí este gato súper barato y raro En una tienda de Amazon Miren, aquí estoy yo, bienvenidos a mi casa Estas son las fotos de mi flopa Este es un furro, es mi flopa pero ya casado Bueno, aquí está mi flopa Tengo que comprarle comida porque si no va a explotar Miren, ahora me dejó esta cosa y la tengo que limpiar Dale flopa, dame dinero, te vas a morir de hambre Ahí está, me está dando dinero Ok Le voy a comprar comida porque ahorita si no le compro comida va a explotar ese wey Tengo un compañero de piso para que me pague la renta No estás ayudando Me dice que no, que mañana Es que no ha buscado grabajo, pobrecito Sale se la pasa jugando rollos todos los días Qué bonita Ok, a ver qué más me puedo comprar Esto no me alcanza todavía ¿Han visto esas cosas con lo que juegan los gatos? Dale flopa, dame dinero No, ya le está dando hambre wey Uy, va a explotar No me había dado cuenta, no me avisan Avísenme por favor A ver, vamos a seguir Gracias flopa Él es tan humilde Aquí le puedo comprar una cama para que duerma Una señora esposa El divorcio por si la señora esta me engaña Tengo que aprovechar cuando él se pare para sacarle dinero Tengo 154 Solo me alcanza para su comida y tengo que limpiarle esto Qué asco Primero la comida, primero la comida No, no quiero que explote Ya tienes acá dos días ahí sentado Y no me pagas la renta Dame la renta ya Gracias, gracias El tipo está ahí viendo no sé qué Y no me da la renta Ok, ya puedo comprarle un gorro Mi flopa tiene un gorro Miren, se ve facha No, me va a pedir comida Yo no tengo dinero Por gastarme en un gorro Eh, eh, eh Ya, ya, ya puedo comprarle Ahí está, toma tu comida No explotes, por favor Oigan, dígame ¿Le compro una esposa después? No, qué cochino Hizo caca Acá Asquiroso Puerco ¿Quién es tu baño acá? Que te compré con mucho esfuerzo Dale, güey Dame dinero Ah, ya, le tengo que cobrar la renta a este Págame la renta Ya estoy cerca de comprarle una cama Probablemente ya vas a tener cama, gato A ver, págame la renta Creo que ya le cobré la renta, ¿no? Sí, ya le cobré la renta Le estaba pidiendo doble de renta, ¿ya ven? Miren, miren Es que el flopa está durmiendo Le podemos sacar dinero Creo que ya me alcanza para una esposa Pero es que mi flopa está muy joven Tiene dos años Ya hizo caca ¿Es en serio? Puerco Ah, claro Es porque no la había limpiado acá Es mi culpa, es mi culpa Lo siento Ok, ya le puedo comprar una esposa Ahí está la esposa Mírenla, está hermosa No, no tiene comida No, va a explotar Ahí está Uy, no Casi explota Ahora como el flopa ya tiene una esposa Me va a dar más dinero Qué humilde ¿Ya tiene un hijo? ¿Pero flopa? Solo me volteó un momento ¿Ya tienes un hijo? Está durmiendo ¿Escuchan? Eh, el gato tiene hambre Eh, dame para comprarle comida Ya, güey, le voy a cobrar No, güey, se me va a morir el flopa Anda, come No No Se murió el hijo de flopa Pero es que yo le dije que comiera Y no me hizo caso Necesito una sirvienta urgente Ahora sí me voy a comprar A ver, sirvienta Venga para acá Miren, miren, miren esa belleza Dale comida y límpiales la caca Por favor Oye, el flopa se ve fachas Parece usted un señor abogado Este creo que no me ha pagado la renta Dame la renta, por favor Y a mí tienes algo Mañana, dice, mañana Al día siguiente Porque tenemos que dormir Oh, tiene cinco años Feliz cumpleaños, flopa No, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Y esto qué? Si ya perdiste causa No, con mi flopa no te metas Tienen envidia de que flopa Tiene una mejor vida que ustedes acá Casi muere flopa Lo estaban atacando Está sin lata Eh, ¿qué pasa? Se buggeó, creo, güey Mira, me está ensuciando toda la casa de dinero Qué humilde flopa Por cierto, o sea, me había olvidado algo Este no me ha pagado la renta Creo que me estás estafando Ni siquiera me avisa Que le tengo que cobrar la renta Se pasa de vivo este Creo que voy a enloquecer Ok, le voy a comprarle algo Le voy a comprar un estúpido Ahí está No sé qué es eso Creo que es su compañero Oh, ¿en qué momento tuvo Grohijo? Y mira, me deja acá Todavía acá Y que quede bien limpio No, no, no Ya no puedo más Necesito unas vacaciones Además, creo que esa sirvienta no ayuda mucho Menos mal, ya llamé a alguien más Nos vemos, papus Hola, ya llegué ¿Se acuerdan de mí? ¿Me conocen como la Ruxia Verano? ¿O la modelo de Ruxisaurio? ¿Me contrataron para cuidar esta casa y a los flotas? Y a viene molestar No te me hagas el loco Paga tu renta Tanto me cobran Voy a quedar pobre ¿Y ahora qué hago si esta sirviente está haciendo todo? Ya sé ¿Contrataré otra empleada más facha? Hola, ya llegué ¿Parece un buen sirviente? Esa madre no es normal ¿Me invitas un poco de tu pizza? No Menos mal, ya se fueron a dormir Me cansé de hacer todo en esta casa Pero si tú no haces nada Ao día siguiente ¿Y en qué momento vino el cartero? Debe ser para cucarachoxi ¿Es verdad? Casi me olvido ¿Y ahora qué? La renta Cobras y pobras Buen y el sol son un maniquí Bueno, toma Para que vean que yo también ayudo Voy a fertilizar la lechuga También voy a pescar la comida Tanto para esta porquería caliente en esa plancha Mejor no Luego tendré que limpiar el baño Y mi pescado Wey, ¿me dan cualquier cosa menos un pescado? Hora de comer Bueno chicos, disfruten el banquete ¿Qué? ¿No me deja comerlo en el plato? A veces la extraño Oigan, ¿y ahora qué hago? ¿Se va a malograr? No son míos, pero los protegeré Me olvidé de este Chú, váyanse ¿Nadie los invitó? Hola gatito Entreguemos al gatito Wey, al menos me hubieses ayudado Caía y toma mi dinero Hey, llegó una carta ¿De quién será? ¿Qué? ¿Quién es este corchino? Hoy más respeto ¿Cómo es que llegan cartas sin cartelos tenemos? Bueno, basta ¿Quién es el payaso? Este güey tiene estilo ¿Qué? ¿De dónde salió este flota? Y así fue como de repente todo se puso muy extraño Oye, ¿ese por qué está brillando verde? ¿Todo está raro? ¿No debí? ¿Cuadro tonto? ¿No debí aceptar el trabajo? ¿Otra vez otra carta? Wey, cuando regresas Ya no puedo cuidar más este lugar Yo quería un pescado ¿Y mi pescado? En la noche desde mismo día Esta noche si cenamos Hola papos Esta es mi parte favorita ¿Ya vine? ¿Alguno quiere esto? No ¿Alguno quiere esto? Kaya, no interrumpas mi programa Caray, no debí decir nada Págame lo que me debes ¿Por qué no entienden que soy un maniquí? ¿Pero si nosotros no tenemos perros? ¿Ay qué bonito? ¿Tiene seis cabezas? Al día siguiente Ah no hermano ¿Ya le saqué filo a mi espada? ¿Qué? Miedoso Ni parece hombre Wey ¿Ya va a llegar Cucarachoxi? ¿Y no ha limpiado ese ropero? ¿Qué? ¿Qué clase de ropero es este? Olvídenlo Que limpio el otro sirviente ¿Otra carta? ¿Y nunca apareció el cartero? Bueno Adiós ¿La casa se puede cuidar sola? Qué emoción Es mi primer retumbar ¡Gracias por ver!